Ahora sí, nos fuimos pa' la luna Alguien que le pegue como yo no hay Alguien que le pegue como yo no hay Alguien que se enrumbe como yo no hay Fino, elegante como yo no hay Uy, no hay, uy, no hay Quien haya vacilado lo que yo no hay Fino, elegante como yo no hay Alguien que vacile como yo no hay ¿Cómo? No hay, uy, no hay Saben que cuando llegó la rumba se enciende Toda la gente se pone caliente Harto corrinche, full aguardiente Tranquila mi negra, no se ponga impaciente Relájese que su novio está ausente No le haga caso a lo que diga la gente Que suene la timba, relinche la campana Que esta rumba sigue y es hasta mañana Alguien que le pegue como yo no hay Yo soy un icono, me vengas a zarar La rumba sin mi, mi gente no es lo mismo Me importa si eres blanco o negro, no hay racismo Que siga la rumba, que no se detenga Si quieres lo tuyo pues tenga, venga Si quieres lo tuyo pues tenga, venga Si quieres lo tuyo pues tenga, uy, tenga, uy, tenga, uy Alguien que le pegue como yo no hay Alguien que se enrumbe como yo no hay Fino, elegante como yo no hay, uy, no hay, uy, no hay Quien haya vacilado lo que yo no hay Fino, elegante como yo no hay Alguien que vacile como yo no hay, como no hay, uy, no hay Dicen que yo soy el negro que da sazón, uy El que en la disco recurre calzón, nativo cien por ciento de borbón Donde la rumba se prende y vale más que un millón, uy Y aunque digan que soy, uy, un bandolero donde voy Le doy gracias al señor, ahí, por hoy estar donde estoy No se me pare, pare, no se me quite, quite, no desenfoque, foque No se me aloque, loque, sea positiva, activa, que ese que me motiva Con ese movimiento, arranque en la disco, diga yo, yeah A mi me importa muy poco, si por la calle me dicen que estoy loco Siempre vacilo, a nadie toco, y con la hembra jamás me equivoco Repito, jamás me equivoco, recalco, jamás me equivoco Lo que yo tengo una labia fenomenal, y en la cama salvaje animal No lo digo yo la mujer del fiscal, que hasta me trata como un general Al, 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 si tu novia se fue con otro man a pasear Ay, vamos a quemarle las patas, ten a una vecina de esas que se porte mal Ay, vamos a quemarle las patas Ay, coge, 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 lleva, traga, coge, lleva, coge, coge, lleva Uy 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 Escibek Uy Vos sos el tapazo Uy José Luis Quiñones Uy Oscar Pan Uy Uy El chita salta urbana bailando Ballaando, chichockeando Ya tu sabes mi hermano Esto es Titi Company Y quien nos guía, Christopher Light Y el vecino, Panchi Canteao, canteao Canteao, canteao, canteao Canteao Ya tú sabes hermano, esto es el trita salsa urbana de la casa Titi Company Y saludando a toda la gente rumbera A toda la gente que le gusta la rumba de Aevera Uy, uy